La Universidad de Cundinamarca es una institución de educación superior que concibe, fomenta y desarrolla el campo de la ciencia, la tecnología, investigación y la innovación como eje movilizador de los procesos educativos. En esta dirección apunta la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, cuya función es diseñar, coordinar e implementar servicios educativos con calidad y pertinencia que permitan consolidar la oferta académica a través del desarrollo y la formación virtual y a distancia. Asimismo, destina sus esfuerzos en fortalecer la promoción, integración y transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un uso crítico, práctico y ético de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, con el ánimo de impulsar la calidad de los programas y la formación académica y en consideración a la apuesta de nuestra institución por un aprendizaje multidimensional generado en espacios abiertos, incluyentes, colaborativos y trascendentes. Para el efectivo logro de estos objetivos, la Oficina cuenta con tres áreas específicas, mediación pedagógica, producción de recursos educativos digitales, redes y área tecnológica, conformadas por profesionales especializados en innovación pedagógica a través de las TIC, diseño gráfico, comunicación social, ingeniería de sistemas, administración de LMS e informática educativa, entre otros profesionales idóneos y con alta calidad humana, lo que permite cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos. El área pedagógica es la encargada de llevar a cabo la mediación pedagógica de los recursos educativos digitales, red, y de los cursos virtuales enfocados al fortalecimiento del trabajo autónomo del estudiante, al fomento del trabajo colaborativo, mediante la interacción de contenidos y las actividades entre compañeros, reconociendo con esto que el detonador del conocimiento es el aprendizaje significativo con sentido, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y las capacidades propositivas y proactivas de los estudiantes. El equipo de producción se encarga de transformar los contenidos específicos en recursos educativos digitales que ofrezcan al usuario experiencias de aprendizaje de alto impacto, a través del diseño de estrategias gráficas que consolidan recorridos temáticos con altos componentes de interactividad, fortaleciendo así el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. Finalmente, y no menos importante, el área tecnológica. Es la encargada de mantener en línea a gran parte de la comunidad académica. Esta se divide en tres campos de acción. Uno, gestión de aulas virtuales. Espacio de encuentro virtual en el que el docente y estudiantes interactúan en el desarrollo de los diferentes núcleos temáticos. Dos, soporte Blackboard Collaborate. Herramienta tecnológica colaborativa web que permite a la comunidad educativa hacer capacitaciones, conferencias, entre otros eventos virtuales con capacidad de 100 usuarios en línea por sala. Y tres, acompañamiento a los procesos de extensiones y seccionales, brindando capacitaciones en el manejo de las aulas virtuales y las herramientas TIC en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de los lineamientos de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia y de la visión de la universidad, se crea el Laboratorio Profesor Siglo XXI en la extensión Soacha, un escenario de trabajo colectivo diseñado para el desarrollo de prácticas educativas mediadas por TIC, que busca desarrollar en los profesores de la universidad cinco competencias clave para el logro de su autonomía. Pedagógica, comunicativa, tecnológica, investigativa y de gestión. Asimismo, ofrece servicios de coaching estratégico, uso y creación de recursos educativos y acceso a áreas especializadas. Dentro de los proyectos de la Oficina, se encuentra la creación de la primera especialización 100% virtual ofertada por la Universidad de Cundinamarca, gestión de sistemas de información gerencial, programa que con el aval de la Facultad de Administración de Empresas y desde la Dirección de Postgrados, busca formar especialistas con capacidad para gestionar los sistemas de información como herramienta integral de gerencia, con el fin de optimizar los procesos organizacionales. La oficina ha liderado diversos proyectos, entre los que se encuentran recursos educativos digitales, videos educativos, cursos virtuales, animaciones y MOOCs. Lo invitamos a transitar con nosotros el camino de la educación virtual. La Universidad de Cundinamarca le apuesta en sus políticas educativas a los desafíos de la generación siglo XXI. De clic en pantalla para visitar algunos de nuestros más destacados recursos educativos digitales. La Universidad de Cundinamarca le apuesta en sus políticas educativas a los desafíos de la Universidad de Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca le apuesta en sus políticas educativas a los desafíos de la Universidad de Cundinamarca. Gracias por ver el video.